¡Suscríbete al canal! Así que conseguí recuperar el mando y abrir un portal interdimensional, sí, para rescatar a mi amigo Jordi. Ay, Lucho, para mí que tus historias no se las cree nadie. Es verdad, ¿cómo vas a conocer a Jordi Hurtado? Que salga a la tele no quiere decir que le conozcas. ¿Cómo que no? Jordi y yo somos muy buenos amigos. ¡Chicos, chicos! Decidme que no me he perdido la historia de hoy. No, mi amor, te estábamos esperando. Bueno, te has perdido la historia de Lucho, aunque esa historia no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, chicos, chicos, a veces las historias cambian según quién la cuenta. Aunque a veces se las inventan por completo, ¿verdad, Luchito? A ver, por ejemplo, ¿quién sabe la historia de los hombres de musgo? Yo sí, yo sí. Además, yo me sé la verdadera historia. Pero, Trasgo, si es una leyenda. De eso nada. Además, lo sé de muy buena tinta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Pues porque el protagonista es uno de mis primos, el musgoso. En el siglo XII, los habitantes de Béjar vivían tranquilos sin saber que sus enemigos estaban buscando la forma de invadirles. Un gran ejército había rodeado la ciudad escondiéndose en el tupido bosque que la rodeaba. Se dieron cuenta de que sus árboles eran tan grandes que no les sería difícil escalarlos y así entrar en la ciudad cogiendo a todos por sorpresa. Pero un puñado de Béjaranos consiguieron escapar, escondiéndose en el bosque. Los invasores decidieron cortar todos los árboles que la rodeaban para evitar que nadie volviera a entrar en Béjar. Pero uno de sus sabios les advirtió que no debían hacer enfurecer al musgoso. Les contó que aquel ser mitológico siempre ayudaba a los hombres, pero hay de aquel que osara hacer daño a los habitantes del bosque. Su jefe lo parecía preocupado. Le recordó que el musgoso habitaba en las tierras del norte y no en aquellos bosques. Así que ordenó acatar sus órdenes de inmediato. Mientras tanto, los pocos bejaranos que consiguieron escapar se adentraron tanto en el bosque que acabaron perdiéndose. Por más que lo buscaron, no fueron capaces de encontrar de nuevo el camino. Pero cuando se creían perdidos, comenzaron a escuchar el sonido de una flauta a lo lejos. De repente, apareció un extraño ser mitad árbol mitad hombre que les hizo un gesto para que le siguieran. Es el musgoso, dijeron, y parecía dispuesto a guiarles hasta la salida del bosque. Pero cuando llegaron allí, se llevaron una gran sorpresa. Ahora los árboles terminaban mucho antes de lo que todos recordaban. Aquello le enfureció de sobremanera y decidió ayudar a sus nuevos amigos a recuperar su ciudad. Pero, ¿cómo vamos a entrar sin que nos vean? Le preguntaron. El musgoso lo tenía claro. Tan solo tenían que hacer como él y convertirse en parte del bosque. Se pasaron todo el día cubriéndose el cuerpo con musgo como su amigo. Hasta que estuvieron preparados para acercarse a la ciudad sin levantar sospechas. Pero cuando estaban a punto de entrar por la puerta, un guardia creyó ver algo. El bosque se estaba moviendo y se acercaba amenazante contra ellos. No es el bosque, dijo otro, sino un cuñado de alimañas. Así que decidieron dejar la puerta abierta sin sospechar que eran sus enemigos los que entraban. Al verles llegar, el jefe invasor creyó que le estaban atacando unos monstruos. Así que, aterrado, huyó al instante de aquella ciudad maldita para no volver nunca más. Al día siguiente, todos se despertaron con el sonido de la flauta del musgoso. Y al asomarse, descubrieron cómo el bosque había vuelto a crecer alrededor de las murallas. Y así fue como el musgoso les ayudó a recuperar la ciudad y devolvió el equilibrio a aquel fantástico bosque. ¡Guau! Es una historia increíble. Aunque yo creo que esta leyenda no es un tanto así. Trasgo, ¿tú has mezclado las leyendas? Bueno, yo... ¡Qué va! Esta es la historia que me contaba mi abuelo. Y a él, el abuelo de su abuelo. Y el abuelo del abuelo de su abuelo. Este es un ejemplo de que las historias pueden ir variando con el tiempo. ¿Ves? Y según quien las cuente. Exacto. El musgoso existe en Francia. En Italia... Ahora que lo pienso... ¿Qué? Hace un montón que no veo a todos mis primos. ¡Ay, qué lindo! El diaño de Cantabria. El lípricón de Irlanda. Me voy ahora mismo a verles. Así me podrán contar historias de todo el mundo. ¡Qué bien trastito! ¡Es genial! ¡Quiero escucharlas todas! ¡Y yo, yo, yo! Volveré en un periquete para contaroslas. ¡Fantástico! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 No sé por qué nos creéis los viajes por otras dimensiones con mi amigo Jordi Hurtado. Ya, sí, claro. Venga, a ver, demuéstralo. Bueno, es que el mando interdimensional se lo quedó Jordi. Sí. Vamos, chicos. Será mejor que nos marchemos antes que llegue su amigo musgoso. O el gigante botajuego no la marcha. ¡Ah! ¡Hola, Lucho! ¡Hola, Jordi! Perdona por llegar tarde, pero es que había un tráfico. Oye, por cierto, ¿no me habías dicho que iba a conocer a todos tus amigos? Yo, porque es que nadie se ha creído en nuestras aventuras. Tampoco cuando conseguimos viajar al futuro y nos cambiamos por nuestros dobles. Tampoco. Ya no queda gente con imaginación. ¡Ay, que lo digo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Soy una gran admiradora tuya!